hola chicas bueno ahí ustedes van a ver que así quedó en esta vista en la mesa en la silla y ahí está una de las lamparitas de chiara en donde grabó vídeos y pues por aquí implementos que uso al momento y las cosas que están como para sanitizar y es verdad de este lado pues algo de producto por ahí y pues de este lado pues tengo algunas cosas que me están sirviendo ahora y por este lado pues como ven quedaron lo que viene siendo los colores y en este lado quedaron más colores y pues este de este lado quedó de esta manera quedó ahí guardado las cosas y pues esta es mi vista aquí en mi mesa de trabajo y pues aquí pues los cajones ya con algunas cosas que estoy chicas este ahí ustedes también acrílicos colecciones que no les he hecho review todavía y aquí estoy guardando las cosas de tones y ahora aquí hay más tips pues hasta ahorita es así como quede pues la mesa de trabajo y pues aquí yo espero colocarle lo que viene siendo y el extractor en esta área lo voy a poner todavía no lo he colocado pues así chicas espero les guste mi área de trabajo